El diputado del MAS, Edgar Montaño, asegura que la figura del voto nulo o blanco no existe y realiza un llamado a participar en las elecciones. Nos preocupa, nos preocupa que a estas alturas del siglo XXI estén provocando otra vez más a que se dé golpe de Estado, esta vez ya a una elección donde el ciudadano tiene todo el derecho de asistir. Golpe de Estado, disimulado, porque esa opción de voto nulo no existe. Siempre ha sido antidemócrata, es decir, siempre ha estado en la estructura del poder bajo la bota del militar. Eso no nos extraña a nosotros que ahora se alejen del voto del ciudadano, que ahora pidan el voto nulo, que no existe en ninguna parte del mundo esta opción de votar nulo. Lo que debería de ser el señor Ortiz es llamar a que la gente, la población boliviana pueda asistir a la votación.